Extraer factor común, borrego, esto tú tampoco sabes, atento ¿Qué es extraer factor común? Pues tú tienes, vamos a empezar con dos monomios, por ejemplo 4x cuadrado menos 3x, aquí hay dos monomios, ¿sabéis lo que es un factor o no? En una multiplicación, cada uno de los números es un factor, ¿vale? Entonces, 4x cuadrado es una multiplicación de, hay que factorizar todos los números 2 por 2 por x por x y 3x es otra multiplicación, 3 por x ¿Qué aparece aquí igual que aquí? Es decir, ¿qué es común a esto y a esto? Hay una x que aparece en ambos, pues ese es el factor común de los dos monomios De modo que yo puedo escribir esto de esta manera Si saco la x de aquí, me queda x por Aquí me queda 4x y aquí al sacar la x me queda un 3 Esto es lo mismo que esto Si queréis pasar aquí, tenéis que aplicar la propiedad distributiva X por 4x cuadrado menos x por 3, 3x ¿Veis que es exactamente lo mismo? Vale, otro ejemplo 4x cuadrado menos 6x 4x cuadrado es 2 por 2 por x por x Y 6x es 2 por 3 por x No Aquí hay dos factores comunes Por un lado, el 2 aparece en los dos Y una x también aparece en los dos No Otra x no Esta x no está aquí Ya está la x pillada Entonces, esto se podría escribir como 2x, que es el factor común Por Aquí queda 2x Menos Aquí queda un 3 Si aplicáis aquí la propiedad distributiva Queda 4x cuadrado menos 6x Que es precisamente lo que tenía al principio Otro ejemplo 6x cuadrado menos 3x ¿Qué hago? Esto es 2 por 3 por x por x Y esto es 3x Factor común La x Y el 3 No Sería 3x por Abro paréntesis 2x Menos 1 Cuando no queda nada Cualquier factor Es el mismo factor multiplicado por 1 Así que no es que no quede nada Queda un 1 Y si ahora lo opero sería 6x cuadrado Menos 1 por 3x 3x Que es exactamente de donde he partido La x